Me voy Me voy, me voy, me voy con Cristo No quiero nada, nada de este mundo Que perturbe mi vivir para poderle yo servir a Jesucristo A ti yo solo serviré, a ti yo solo cantaré Y en mi cantar te amaré, mi Jesucristo Pruebas y luchas pasaré Y mientras yo te ensalzaré Y a mis hermanos amaré, mi Jesucristo Que dicha y que alegría es alabarte Y que felicidad poder cantarte Que gozo siente mi alma al mencionarte Cuando me inspiro solo en ti Y cuando pienso solo en ti Grandioso Padre A ti yo solo serviré, a ti yo solo cantaré Y a mi cantar te amaré, mi Jesucristo Pruebas y luchas pasaré Y mientras yo te ensalzaré Y a mis hermanos amaré, mi Jesucristo A ti yo solo serviré, a ti yo solo cantaré Y a mi cantar te amaré, mi Jesucristo Pruebas y luchas pasaré Y mientras yo te ensalzaré Y a mis hermanos amaré, mi Jesucristo